El calzado para practicar deporte es un objeto de diseño y un símbolo de estatus y ahora uno de los más deseados por la gente. Moda urbana con la que combina comodidad, frescura e informalidad son el exponente del amor. Varios famosos nos aseguraron cómo son sus looks hoy en día. Mi estilo es demasiado urbano, pero evidentemente así, bien casual. A mí me fascina estar en unos tenis muy deportivos, pero que con un blazer se vea chévere, con una camisa de manguita, tres cuartos. Yo casi todo el tiempo ando con tenis. De hecho, los tacones son uno de mis peores enemigos. Me gustan mucho los tenis y siempre he pensado que te dan muy buena combinación, muy buen estilo. La verdad es que me encanta estar súper relajada y ahora mi estado también me lo exige, entonces ando mucho en tenis, en zapatos bajitos, en maletas. Yo pienso que la moda ya se presta para todo. Los tenis antes eran como muy encasillados en que tenía que ser solo ropa deportiva o ropa sport, pero la moda cada vez nos da la opción de poder combinar, de poder tener cosas diferentes y yo soy amante de la moda. Todo esto con relación al lanzamiento de una reconocida marca de tenis y su nueva colección. Colores básicos, que es el negro, el blanco, el azul y el rojo y después, como ven los que están acá, los colores un poquito más ácidos, neón, naranja, salmón, limón y colores como turquesa, para la gente que le gusta ser un poquito más atrevida. Zapatos que vienen con unas atribuciones especiales para vivir y marcar tenis. Tiene una plantilla Lunarlon que la hace muchísimo más cómoda. Es una suela que utilizan otras marcas de zapatillas deportivas, número uno. Número dos, el canvas o la lona con la que está hecho es más resistente y es algo impermeable al agua. Y el tercer elemento diferenciador de este Choctelur 2 es que la lengüeta se queda firme porque tiene dos elásticos que la sujetan a todo el empeine del pie. Esos son los tres atributos diferentes de este calzado, pero como ustedes ven, es el mismo modelo icónico de toda la vida. Colores básicos son más fuertes y lo importante es arriesgarse. Me fascinan los colores, como decimos en mi tierra, chinchosos, el verde así exagerado, el fucsia también, propios para un guayabo. Tengo de todos los colores, no le veo problema, me gustan brillantes, me gustan de colores ácidos, me gustan blancos, me gustan negros, creo que no hay lío. Unos buenos tenis siempre te van a quedar bien con todo. Y si su amor por estos es tanto, úselos todo el día mezclando estilos sin perder la elegancia. Yo diría que parte de la semana yo estoy en tenis, me ven en tacones cuando estoy en televisión. Todo el tiempo, aunque utilizo mucho botas y eso, pero los tenis son para todo. Todos los días, yo vivo en el centro y creo que la mejor manera de estar en el centro es en tenis. Así que ya saben, la moda ahora es simple, donde prima la comodidad y vanguardia siempre deben haber unos buenos tenis.